¿Vos cuántos asesores tenés? Todas las fuerzas políticas. Mirá, tengo más de 15 seguro. Pero tengo muchos en San Luis, la vez, la verdad. Bueno, pero 15, no. ¿Y para qué? ¿Para qué querés 15? Porque mi deseo es ser gobernador, y para eso necesito mantener vivo el territorio. No, 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 pero eso es lo que estás reconociendo cuando ves que estamos usando la estructura política para la campaña. Pero es algo que nos tenemos ya destinado. No podés usar... Ya estoy usando mis módulos. ...asesores para ser gobernador. No, no, pero no son tus módulos, son nuestros módulos. Claro. Bueno, está bien. Pero es tu criterio y te lo respeto. Bartolomé, los asesores no son para que vos seas gobernador, son para que vos saques leyes. Perfecto. Y muchos de ellos, créeme, que colaboran conmigo dándome ideas sobre lo que sucede en el territorio, sobre lo que sucede. No, es la manera en cómo uno también se va actualizando. Cuando yo llego, puntualmente yo soy de San Luis, cuando llego de San Luis, tengo que interiorizarme, tengo que tener gente que te ayuda con las reuniones, que te ayuda. Hacemos obras de beneficencia, visitamos los barrios. ¿Cuántos tenés? No hay lugar. ¿De los 15 cuántos están en San Luis? No, no, no. De los 15 y de 13, 12. Ah, ¿y entonces de qué sirve el dedo? No, pero esos son los módulos nuestros. No son permanentes. Pero los asesores son para que vos saques leyes. Son categorías bajas. Son categorías bajas. Y eso, vienen conmigo y te doy la palabra que se van a ir conmigo. No, pero... Bueno, si sos gobernador se van a ir a laburar con la gobernación. Pero la verdad es que la idea es que los asesores no deberían ser para hacer política. Son para lógica legislativa. El reglamento del Senado no se está estipulado. Claro, está mal, está mal.